Bueno, aquí estamos en el Estadio del Campín con el arbitraje del Chocuano, Gustavo Murillo. Y Santa Fe tuvo algunas opciones, acercamientos, por ejemplo aquí, atacando con cuatro, defendían tres. Bueno, tres en la última línea, esto llegaban los otros tres. El remate de, acaso para muchos, la gran figura del partido. Y no solo por el gol de Juan Daniel Roa, sino por el trabajo que hizo durante todo el juego. Si en Millonarios América iba a haber anarquía, iba a haber espacios, iba a haber más lucha que juego aquí, había más estrategia que otra cosa. Obviamente con la necesidad del deporte es Tolima, pero estos son dos equipos que desde la estrategia son un poquito más ordenados que los de la otra llave. Marcaba obviamente la tendencia del juego Tolima por su necesidad de ir a buscar y Santa Fe, que cuando le dan espacios, pues sabe atacarlos, sabe aprovecharlos y así se iba a montar el juego. Fue uno de los partidos del campeonato en los que tal vez más atacó Independiente Santa Fe. Desde el primer tiempo la figura fue Joel Silva. El Santa Fe de ayer, hay razones por las cuales lo fue, como el tema de los espacios y que Tolima obviamente tenía la obligación. Pero más allá de eso, el Santa Fe de ayer fue un Santa Fe ofensivo sin tener tanto el balón y atacó mucho. Este es Tolima, con la pelota, ya hemos visto varias llegadas de Independiente Santa Fe. Este es Montoya, gran pase para Villa, que planteó una muy buena diagonal. Una diagonal donde además no lo sigue el lateral, no lo sigue Giraldo y tampoco se percata el central. Sobre el movimiento que hace Villa, por eso el pase de Montoya, gran recepción. Lo termina cerrando Tecillo, el otro central, digamos el central del otro lado. Ese fue el que leyó bien la acción. Control con el empeine, definición de primera. Y bueno, la palabra típica cuando o es gol o no entra. El apellido que le tenemos al gol aquí en Colombia. Si había un equipo que le podía hacer, después de la derrota del 1-0 en casa, le podía hacer daño a Santa Fe o preocuparlo, era este deporte estímulo. Esa la hogada de Anderson Plata. Dos toques para el remate de zurda de Anderson Plata. Enganchando hacia adentro. La hizo bien. Que no la hace tanto, ¿no? No, no la hace tanto. Casi siempre el deporte es por fuera. Y no apareció tanto tampoco Plata, ¿no? Digamos, no estuvo, digamos, en esta la hace muy bien, pero hubiese tenido mayor participación, yo creo que Santa Fe también hubiese podido generar más. En una de las poquitas, ahí se quedó estática la zona defensiva de Tolima y lo aprovechó. Él levanta la cabeza, se da cuenta que los jugadores del Tolima están más pendientes a de a quién le va a tocar, que lo que va a hacer Gordillo, y cuando ve el espacio, pues busca cómo acomodarse para rematar. Con costas hizo varios goles desde esa zona. Aquí es la recuperación de Perlaza, Morelo, este es Pajoy, el centro y el despeje de Vanguero, que venía cerrando y vigilando también el movimiento de Plata hacia el centro. Las jugadas de Santa Fe, o en velocidad tras robo, o media distancia, porque así está el partido y porque realmente eso es lo que mejor hace Santa Fe lo que más siente. Buen cierre aquí de Vanguero, ¿no? Muy bien, con la pierna cambiada, digamos, ¿no? Estaba presto Anderson Platt, para definir. Bueno, acá, Gustavo Murillo, que le saca la amarilla, ¿sí? La rentería, la rentería. Acá lo rentería, hacemos referencia a esta tarjeta porque iba a ser clave. Las dos faltan sobre el mismo jugador. Contra Jason Gordillo. Digo clave porque después iba a ir expulsado. Gustavo Murillo dice nomás, el primer tiempo, Valdomero, con una pequeña molestia, después sale sustituido. Sustituido, temprano en el partido para mí, en el segundo tiempo, Valdomero, Perlaza. Ya en el segundo tiempo, Víctor Giraldo. Este es Morelo, que esto lo hace mucho y lo hace muy bien, se ve bien atrás. Empezaba a pasar al ataque de Juan Daniel Roa. El remate de Morelo. Buena respuesta de Joel Silva y después ya había fuera de lugar. La respuesta de Joel es impresionante porque el balón pica antes en el piso y le mete. Y creo que Rosa es un defensor también. Sí, sí, sí. Creo que a Torijano. Sí, ahí Rosa es en Mosquera y le cambia. Eso, a Sergio Mosquera. Muy difícil. Ya estaba en fuera de lugar Juan Daniel Roa. Una para Alto Lima, arranca Nene Correntería. Este es Marco Pérez. El centro, José Erick Correa. Esta fue clarísima. Parecía la de la ida que pierde Marco Pérez, ¿se acuerda? Sí, claro. Le pega también de surde y también muy cerca. La de Marco más cerca y dándose vuelta. Exactamente. Aquí la tiene de frente Montoya. Pero creo que aquí todo natural en la jugada. Muy bien Marco Pérez, bien José Erick Correa y el remate de Montoya Muñoz queda clave. En el segundo tiempo, José Erick Correa jugó más de Ángelo Rodríguez que en el primero. Pero en el segundo aguantó un poco más en la zona donde habitualmente aguanta Ángelo Rodríguez. En la primera parte le costó más hacerlo. Bueno, acá otra aproximación para el Deporte de Tolima. Esta, a ver, la jugada del gol. Sí, gran pase de vida. El movimiento, sí, pero el demarque de ruptura del movimiento que hace a esa diagonal de afuera hacia adentro de Marco Pérez es clave. Y después el palo se la niega y el gol de José Erick Correa. Así se puede romper una línea, goleador. Sí. Una defensa rígida, muy lineal, con un desmarque de esos, con una diagonal. Y teniendo en cuenta también que estaba, digamos, bastante adelantado para lo que generalmente Santa Fe te da. Y lo supo aprovechar muy bien marcando el pase. El lateral lo sigue, pero le pone el cuerpo Marco Pérez. Siempre lo sostiene al lateral izquierdo de Santa Fe. El pase parte casi desde el territorio, o desde el territorio del Tolima. Desde el pase muy lejano. El pase fue de Villa, ¿no? De Villa, sí. Muy bueno. A mí Marco Pérez me gusta más partiendo desde afuera. Por lo que digo, es muy inteligente el pase que le marca Pérez. ¿Por qué? Porque ve una línea de Santa Fe muy adelantada, digámoslo así. Y bueno, tiene espacio para definir y después para... ¿Quién es el que está con Marco Pérez? Porque a mí me han dicho que en el área se acompañan las diagonales. No fuera del área. El área se acompaña a la diagonal. Pero bueno, aquí esto va a ser para el reto arbitral. El árbitro seguro con su asistente dicen que no. Por un posible fuera del lugar de William Tecillo. Ahí está Gustavo Murillo. Viene del fuera del lugar y saca provecho. El 6 de Santa Fe, miren. Porque está clarita, pero lo vamos a ver más adelante en estos retos arbitrales. El centro fue en John Freddy Pajoy. Cuando hay libros de fútbol y experiencias futboleras que dicen que cuando ya lograste, por lo menos esta mini ventaja, tienes que meter a un volante de primera línea. Estaba listo para entrar Luis Paz. Pero se demoró un poquito el cambio y llegó el gol de Independiente Santa Fe. Sí, acá otra vez John Freddy Pajoy. Se la quitó. Bien por Joel Silva. Estaba listo y ya... Sí, y Morelo. Morelo. Para definir. Y bien por el paraguayo. Que también tuvo una buena semifinal. Y bueno, ni se diga en cuartos contra Atlético Nacional. Montoya Muñoz muy atrasado porque necesitaba encontrarse con la pelota. Ya estaba en la caja en cancha Omar Sebastián Pérez. Estos eran momentos ya posteriores. Al gol del Deportes Tolima que le servía el resultado obvio. Estaba llevando todo a los penales. Sin embargo, desde acá parte de la jugada. Por eso la dejamos larga Héctor Urrego. Y miren lo que va a pasar. Primero este pelotazo. Rechaza Torijano. Y miren que el que estaba al lado de Urrego era este hombre. Que es Juan Daniel Roa. Y él después anticipa. Y le dejan. Sí, y si lo dejan venir. Pues claro, engancha y... Bolazo para Independiente Santa Fe. Muy buen gol de Juan Daniel Roa. El empate en el partido. Mantiene la ventaja en la serie. Y Santa Fe derecho a la final con este gol del Bogotá. Gol a Loturama en el 98. Sí, muy parecido. Una jugadota individual, ¿no? Cómo cambia de ritmo a Vigilés Rivas. Después cómo va a enfrentar a los defensas. Y con un gran enganche previo al remate de Zurda. Sí, pero no sé si... De pronto Campo tiene el dato que estuvo en el estadio. No sé si a Vigilés Rivas estaba amonestado. Pero ahí tenía que haberlo cortado a Vigilés. Ahí no hay de otra, claro. O cualquier otro. Es que eran cuatro. Pero Juan, es que... Y Silva les dice cuatro. Era donde la falta tiene menos riesgo. ¿Entiendes? Entre más atrás. Usted dijo que habían dejado la jugada desde el principio. Bueno, cuando dejan la jugada desde el principio. Hay tres atacantes del Tolima. Que nunca hacen presión sobre la salida de Independiente de Santa Fe. Entonces, en realidad, toda la salida de Santa Fe fue limpia hasta la definición. No, y el pase de... Perdón, Juan. El pase de Urrego es un pelotazo, un rechazo, un rebote. Y después anticipa a Roa. Exactamente. Y mire que Roa ya... Ya vamos a la siguiente imagen. Pero Roa mira hacia la derecha y ahí engaña. Y lo dejan rematar. Pero nadie acompañó en Santa Fe como para hacer... No, y Juan hace dos enganches. De verdad, en este momento del partido, me dio 81. Y acá, la roja para Carlos Nené Correntería. Por eso mostramos la primera. Y el árbitro Gustavo Murillo le saca la segunda. Y por ende, pues, la tarjeta roja. Ya faltaban un poco de minutos. Faltaban cinco o seis minutos. Acá muy fuerte contra Jason Gordillo. Y el árbitro juzga que era amarilla. Y se va expulsado entonces el ex Deportivo Cali. Se quedaba con uno menos, pero tenía que ir a buscarlo. Porque el 1-1 no le servía. Sin embargo, Santa Fe, que sacó a Anderson Plata. Sacó a Wilson Morelo al final. Se iba a quedar. Esta fue clarísima. Se quedó en la pelota. Esta fue muy buena. Miren lo que va a hacer Omar Pérez. Primero Juan Daniel Roa. Y después viene el remate. Si no pegan a alguien, la cabra en el ángulo. Cómo le pegó al argentino. La pelota se va afuera. Creo que ahora el campo nos va a explicar un poco más ese concepto. Santa Fe fue uno de los partidos que más atacó. Dice que tenía el resultado de ida, pero ya lo vamos a desarrollar. En un rato, ya Santa Fe tenía uno más. Manejó la pelota. Creo que era lo que pedía. El momento del partido. Ganando la serie. Más allá del empate en el juego. Sebastián Salazar. Esta de Salazar la hizo un Ibagué casi al mismo minuto. ¿Se acuerda? Sí, sí, me acuerdo. Que también la tuvo para definir mi vida. Y esta Miriam Omar Pérez en la derecha. Se tenía mucha confianza cuando Daniel Roa. Pero ya sería el héroe. Tenía al lado a Omar Pérez. Sería al estilo Pelé, Carlos Alberto, cuando se le abre. Pero obviamente está en otra ubicación de la cancha, pero era algo así. Tranquilo, gole, ahora que nosotros entendemos el címico que se quería hacer. Pero fíjese, Salazar no solo sirve para ayudarle en marca a Santa Fe, sino para eso. Se desprende bien al ataque. Al final entonces empataron 1-1 Santa Fe y Deportes Tolima. Y Santa Fe va a la gran final de la Liga Águila. Como decíamos hace un rato, una final más para el equipo cardenal. Y la tristeza obvia de los jugadores y seguramente el campo técnico del... ¡Gracias!